Mi viejo barrio, mi herencia, mi historia, huellas en mi alma, luz en mi memoria. Un canto a la vida y al amanecer, un canto a la tierra que me vio nacer. Por más de 500 años, nuestras farmacias han sido parte de nuestra historia. Tus farmacias de comunidad, las farmacias de Puerto Rico. Gracias por ver el video.